¿Cómo les va? Qué bueno que nos acompañan en este nuevo esfuerzo de divulgación científica, en este esfuerzo que desarrolla la Comisión de Ciencia y Tecnología a través de la Subcomisión de Ciencia y Tecnología, Ciencia por México, en este primer capítulo de la serie, en donde abordaremos temas de la ciencia y la tecnología de nuestro país, pero también de temas de la ciencia como tal, que no tiene fronteras, tendremos cápsulas sobre todos los aspectos del desarrollo científico y tecnológico, y bueno, ese es un esfuerzo de la Cámara de Diputados para divulgar la ciencia y la tecnología que tanta falta le hace al país. Y bueno, para abrir esta serie de programas, me complace mucho recibir aquí en la Cámara de Diputados en este primer programa, al astronauta Rodolfo Nerivela. Doctor, bienvenido aquí a Ciencia por México. Muchísimas gracias, señor diputado, y felicidades a la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso de la Unión por esta iniciativa, por este esfuerzo que están iniciando, tan importante, que es divulgar la ciencia, y que nos demuestren nuestros señores diputados de la Comisión, que efectivamente están interesados en la tecnología, en impulsar la educación, etcétera, de lo cual realmente no tengo la menor duda, pero siempre la colaboración de todos los que tenemos algo que ver con este campo en todo el país, debemos de contribuir, y lo hacemos con muchísimo gusto. Doctor, pues han pasado ya casi 30 años de ese histórico viaje que usted realizó a bordo de un transbordador espacial, ahora, por cierto, ya esta flotilla de transbordadores retirados de la NASA recientemente, y a casi 30 años de esta hazaña que usted realizó y se convirtió, realizó el primer viaje al espacio como el primer mexicano, a convertirse en el primer astronauta mexicano. Bueno, ¿qué ha pasado después de este viaje? Porque en aquella época, pues, usted apareció en muchos medios de comunicación, se le otorgaron muchos reconocimientos muy merecidos, pero después como que este tema se fue apagando hasta que se creó la agencia espacial, y la gente se pregunta, bueno, y el astronauta Rodolfo Merivela, ¿dónde está? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Yo estaba felizmente descansando en una playa, en una isla desierta, en el Caribe, no, yo estaba... Muy bien. ...pues trabajando en México y para México, porque sin que suene redundante o cursi, yo adoro mi patria, y fue un gran privilegio representar a México en el espacio, que históricamente no solamente fue la primera misión tripulada de México, sino que fue la primera vez en toda la historia de la NASA que un ciudadano hispanoamericano representaba a su país, en este caso, México. Fue realmente un evento muy importante que le trajo mucha alegría y motivación a la población mexicana, el internet no existía, el terremoto del 85 era muy reciente, después vino el accidente de la nave Challenger, la NASA dejó de volar durante tres años, vinieron muchas cosas que lamentablemente no nos permitieron seguir trabajando en este campo. Sin embargo, en las universidades del país siempre ha habido mucho esfuerzo y yo por eso tomé la decisión de seguir trabajando como profesor investigador en la UNAM, en la Facultad de Ingeniería, donde laboré durante 30 años formando ingenieros en telecomunicaciones, he publicado muchos libros, dos de ellos son de texto obligado en dos materias que tienen que llevar los ingenieros en electrónica, informática y comunicaciones, uno sobre comunicaciones por satélite y otro texto con fórmulas y ejercicios y todo, sobre la transmisión de la información por los cables, por las guías de ondas y por la fibrazo. Después ya, con el esfuerzo de muchas otras personas, logramos que el Congreso autorizase, aprobase la ley para crear la Agencia Espacial Mexicana, que lleva apenas dos años funcionando con escasos recursos por las dificultades por las que atraviesa el país, pero con la esperanza de que año tras año el presupuesto siga siendo mayor y trataremos de apoyar a la Agencia Espacial Mexicana en lo mejor que se pueda para que nuestros jóvenes, que es por quienes debemos de preocuparnos, tengan más esperanzas de sobresalir, tengan interés de estudiar, de irse por las carreras técnicas, por las carreras científicas y que crean en México, que vean que efectivamente hay oportunidades de desarrollo dentro de nuestro país. Eso creo que es vital para evitar la fuga de cerebros, que ha sido una sangría que afecta a nuestro querido México como si fuese un paciente al que le están drenando la sangre constantemente. Estamos formando jóvenes muy brillantes, muy talentosos en las universidades que se van becados al extranjero, que hacen un papel extraordinario, tan extraordinario que los contratan inmediatamente. Y qué bueno por ellos que pueden desarrollarse profesionalmente, pero también hay otros que quieren desarrollarse dentro del país. Y por eso es fundamental que se siga invirtiendo en la educación superior y en centros de investigación y en proyectos que le dan presencia internacional al país, como los de la Agencia Espacial Mexicana, señor diputado. Y esta es una tarea que yo le dejo con todo respeto al Congreso y en particular a la Comisión de Ciencia y Tecnología para los años siguientes. Sabemos de ese compromiso, doctor Nerivela. Y por cierto, me llama la atención ese dato que menciona. Yo tenía la idea nada más de que había sido el primer mexicano en el espacio, pero no tenía ese dato que fue también el primer hispanoamericano que viajó al espacio. Es un dato que a lo mejor anda por ahí perdido. Para nuestros amigos de esta revista digital, señor diputado, les quiero comentar que, por ejemplo, ayer en un evento al que asistieron embajadores de varios países, platicaba yo con el embajador de El Salvador. Y me dijo el embajador de El Salvador, doctor, nosotros lo vemos a usted como el astronauta de América Latina. ¿Por qué? En América Latina solamente ha habido hasta la fecha tres astronautas representando a su patria. Primero, Cuba. El cosmonauta Arnaldo Tamayo, a quien tengo el gusto de conocer personalmente y que en un congreso que yo organicé con astronautas aquí en México hace ya varios años, él vino como invitado especial. Después, un servidor representando a México. El cosmonauta cubano voló con la URSS, pero yo fui el primer hispanoamericano que voló con la NASA. Y después de nuestro amigo, de nuestro país hermano, Cuba, que fue al espacio y yo, pasaron muchísimos años hasta que le tocó ir al astronauta de Brasil, Marcos Ponte. Y solamente somos tres que hemos ido con la bandera de nuestro país, que para la sociedad de cada nación significa algo muy estimulante, de mucho orgullo nacional. Porque en todos estos viajes no se trata solamente de qué experimento hiciste, sino, oye, qué llevaste de mi patria. Y nosotros en el 85 llevamos música mexicana, llevamos gastronomía mexicana. Llevamos las tortillas. No sabe, diputado, cómo se emocionan en las conferencias que yo doy. Toda la gente, cuando les platico no solo lo de mi viaje, les platico lo que es la exploración del espacio en su conjunto. Y cuando les muestro y les explico que nosotros llevamos las tortillas al espacio del 85, se llenan de emoción y aplauden inmediatamente. Algunos pensarán que es algo muy cursi, muy trivial, muy insignificante. Pero para todos los países preparar todo esto, el ingrediente cultural, el histórico, el amaranto que llevamos, que era el alimento sagrado de todas las culturas prehispánicas. Ese cereal con el que se han hecho las alegrías durante siglos y siglos. Gracias a que nosotros dimos a conocer el amaranto al mundo en ese viaje espacial. Antes no se conseguía en ninguna parte, ni en Estados Unidos. Hoy México exporta amaranto a Japón, a España, a Canadá, a Sudamérica, etc. ¿Fue a raíz del viaje? A raíz del viaje. A ese dato tampoco lo conocíamos. Hay ingredientes que muchas veces se desconocen. Y hay que pensar, cuando se arma un viaje espacial de un país en particular, no solamente ver la parte científica, que sin duda es importante, sino toda la parte cultural y el potencial económico comercial que pueda tener eso. Pues muy interesante, créame que esos datos los desconocimos, el impacto que tuvo de manera cultural y hasta económico, ¿no? Me habla usted del asunto del amaranto. Y otra pregunta que se me ocurre en este momento es, bueno, después del viaje, dice que se dedicó a la cuestión académica, ¿por qué ya no volvió a viajar? ¿Por qué ya no se volvió a intentar otro viaje de un astronauta mexicano hasta la fecha? Que sabemos que hay otros astronautas de origen mexicano que han viajado en la NASA, pero que han hecho su carrera espacial en los Estados Unidos, o incluso hispanoamericanos también, pero que han hecho su trabajo científico, su formación de astronautas en Estados Unidos y no propiamente abanderando, como usted dice, a una nación. ¿Por qué ya en México ya no hemos tenido otro astronauta y por qué usted no volvió a viajar? Sí, efectivamente, bueno, yo le estoy muy agradecido a la NASA por la oportunidad que me dio y yo creo que México también, porque fue un convenio de nación a nación. Y efectivamente, conozco yo a muchos astronautas de origen hispano. Desde luego está el astronauta José Hernández, hijo de mexicano. Está el astronauta Dani Olivas, que es nieto de migrantes de Chihuahua. Está la doctora Ochoa, que es bisnieta de, me parece que es de sonorenses, y así por el estilo. Pero, pues en realidad son ciudadanos estadounidenses y qué bueno que han triunfado, qué bueno que han logrado sus sueños. Yo pude, tal vez, no lo sé, haber volado otra vez al espacio. Pero, seis semanas después de nuestro viaje, estalló la nave Challenger. Los chistes en México son muy populares y a raíz de ese terrible accidente, que fue una tragedia, salió el chiste. De que, ¿sabes por qué explotó la nave Challenger? No, ¿por qué? Porque el astronauta mexicano se robó el tafón de la gasolina hace poco que fue al espacio, ¿no? La fama que nos cargamos, ¿verdad? Así es. Entonces, se enfriaron los viajes. La NASA dejó de volar durante tres años. De hecho, había astronautas de otros países que se estaban entrenando, que yo conocí. Por ejemplo, acababa de llegar a Houston el que iba a ser el primer astronauta del Reino Unido. Pero como estalló la nave Challenger, la NASA dejó de volar tres años. Y cuando reanudó sus vuelos, durante un buen tiempo, solo llevó ciudadanos estadounidenses, quizás para no comprometerse, ¿verdad? Pues este nunca pudo ir al espacio. Y así otros. Había una chica, creo que de Indonesia o de Corea, no sé. Y pues fue terrible esa tragedia, que enfrío muchísimas cosas. Yo conocí personalmente a la maestra Krista McCauley. Ella me preguntaba muchas cosas. Cuando regresé del espacio me la encontraba allí en las instalaciones de la NASA. Oye, Rodolfo, ¿cómo estás? Cuéntame cómo está esto. Ya pronto voy a ir. ¿Qué opinas de esto? Etcétera. Y fue terrible, ¿no? Para mí fue, ahora sí que, no un balde de agua fría. Fue como si me cayera un iceberg. Pero encima, ese día en que dieron la terrible noticia de que habían muerto siete astronautas en la explosión. En enero del 1986, recordamos bien esa terrible fecha y tragedia de la historia de la conquista del espacio. Y aparte de este iceberg que le cayó encima, no sintió temor porque, bueno, fue poco después de que, algunos meses después de su viaje, ¿no? Bueno, con toda franqueza, lo primero que llegó a mi mente fue darle gracias a Dios porque yo fui al espacio y regresé sano y salvo. Y quizá en ese momento fue cuando todos los que habíamos ido antes al espacio nos dimos cuenta de los riesgos que esto conlleva y de cómo cuando tú vas representando a tu patria, estás arriesgando la vida, pero al mismo tiempo vas a vivir una experiencia extraordinaria. Y al mismo tiempo estas tragedias, señor diputado, y para los jóvenes que nos están viendo, pues debe de ser una lección no para derrotarse, sino para aprender de los errores, de las lecciones que nos da la vida y de perseverar, de seguir adelante, de luchar, de levantarnos, porque siempre va a haber fracasos, obstáculos. La vida no es color de rosa. Y tenemos que aprender de todo aquello que muchas veces no funciona como quisiéramos, pero que con entusiasmo, con esfuerzo, puede suceder. Y por eso yo quiero aprovechar para decirle a los jóvenes que aprovechen las oportunidades, en particular de la educación pública, que se esfuercen y agradezcan a sus padres y a sus profesores por todo el esfuerzo que están haciendo para formarlos. Y que en algún momento, cuando ellos puedan, se lo agradezcan a México. Doctor, hay mucho que platicar con usted. El tiempo de las cápsulas nos obligan por esta cápsula a dejarlo en este punto, a escucharla con este muy emotivo mensaje a la juventud, que es, pensamos, el principal visitante de este tipo de páginas de ciencia, aunque está abierto, desde luego, para toda la gente interesada. Y lo comprometemos, lo queremos comprometer para que nos acompañen a una futura cápsula, para seguir platicando acerca de todo lo que debe, es el potencial de México y debería de desarrollar México a través de la Agencia Espacial para comenzar a impulsar este sector tan importante a nivel mundial, doctor. Yo voy a venir con mucho gusto, las cápsulas que quieran, podemos tocar diferentes temas, porque la parte histórica de nuestro viaje del 85, sin duda que es importante, es parte de la historia de México. Pero también podemos hablar de actualidad, de qué tanto hicieron los transbordadores durante 30 años, qué vehículo espacial está construyendo la NASA, por qué hay tanto interés por la Luna, por el Marte, los satélites de comunicaciones, los telescopios espaciales, la Agencia Espacial Mexicana. Podemos hablar de muchas cosas, señor diputado, y con mucho gusto los voy a venir a visitar. Pues ya está el compromiso, y así que estén pendientes de este esfuerzo, de esta página de internet, de esta revista digital, Ciencia por México, un esfuerzo de la Cámara de Diputados, de la Subcomisión de Ciencia y Tecnología. Doctor, pues vamos a despedirlo como se merece. Muchas gracias.